Andale, dame un traguito de agua, no seas gacho, tengo mucho placer. No, te dije que no, y es que aparte mira como vienes, traes una bolsa de basura. Pues estoy juntando plástico. Y te doy, tienes una enfermedad, me vas a pegar a mi también. Aparte vienes pedo y te seguro te puedes meter. No, no te sé, mira si quieres te puedes apoyar en mí. ¿Seguro no te molesta que te toque o algo? Sí, porque hay mucha gente que como que no le gusta el contacto o así. No, no te preocupes, por lo mismo soy entrenador para quedarte en contacto. ¿Eres un hipócrita? O sea, cuando venía bestia indigente me bateaste, o sea, no me diste agua, el agua no se le niega a nadie. Andamos recortando botes, llenme a... Cositas, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de saludarlos una vez más. Para los que no me conocen, yo soy Amy Díaz y los invito a que se suscriban a mi canal y activen las notificaciones. El día de hoy tenemos nuevamente el experimento social. Como pueden ver, el día de hoy vengo un poquito, pues, humilde, por así decirlo. Y les voy a comentar de un dicho muy peculiar o muy famoso en lo que es en mi país y el resto de Latinoamérica. Como te ven, te tratan. Yo no creo en eso porque creo que todos somos iguales y todos nos merecemos respeto. Que es muy importante aplicarlo día a día, no importa cómo te veas. Todos merecemos respeto. Entonces, vamos a ver si la gente lo aplica. Mi primer outfit, vamos a empezar como te ven, te tratan. Vamos a ver si me respetan con este. Se los voy a mostrar. Es muy importante fomentar este tipo de valores. Recuerden que está muy feo la sociedad hoy en día. Nos atacan, nos maltratan, nos humillan. Y entonces vamos a ver cómo reaccionan. Acompáñenme. A ver, ahí hay un chavo. Pues se ve decente. Les vamos a darle a ver cómo me trata. Hacenme suerte, chicos. Oye, estoy juntando botes de plástico. ¿Me puedo llevar tu botella? No, la estoy ocupando. Tengo agua ahí. Oh, bueno. Ya que te la acabes, es que... Pues hay mucha basura por allá. Yo digo que puedes rejuntar de qué lado, ¿no? Pues sí, pero para juntar más, para reciclarlas y juntarme unos pesitos para comer porque tengo hambre. Pues yo la verdad lo ocupo y la voy a llenar otra vez. No, no creo que te la cuente. Oh, bueno, pues... ¿Me das un traguito? Tengo un chorro de set, está ahí fuerte el sol. Pues la estoy haciendo ejercicio, la voy a ocupar. Oh, bueno, igual no te quiero molestar. Sí, me estás molestando, estoy haciendo ejercicio, me estás distrayendo. Oh, ¿y qué estás entrenando? ¿Qué te toca o qué? Pues no miro, estoy nomás aquí calentando para empezar a correr ahorita. Sí, qué padre. ¿Para qué entrenas o qué? Pues nomás para tener condición. Ay, pero está bien fuerte el sol, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocupas? Un traguito de agua, no seas gacho. Pues es que la voy a ocupar, te estoy diciendo. Por favor, me estás molestando. Bueno, voy a dar una vuelta. Oye, ¿en serio no me regalas un chorrito de agua? No seas gachito, neta, tengo sed. Te dije que la voy a ocupar, por favor, no puedo regalarte. Vine a hacer ejercicio a gusto y no quiero que me molesten. Por favor. Ándale, dame un traguito de agua, no seas gacho. No, te dije que no, y es que aparte mira cómo vienes. Traes una bolsa de basura. Pues estoy juntando plástico. Oye, tienes una enfermedad, me vas a pegar a mí también. Aparte hueles pedo y de seguro te vas de meter. Drogas, yo qué sé. Oye, tampoco es así, está bien que no tenga casa y pues que ande buscando plásticos como el que tienes ahí en el piso, pero... Pero me estoy ocupando. Ya te dije. O sea, este tipo es un pesado fatal. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Qué ejercicio? Voy a empezar a calentar. Me gusta hacer ejercicio, yo también apenas voy a empezar. Sí, ay, qué amable. No, yo, la verdad, dando, entrenando, soy acá entrenador profesional y todo. Júralo. Sí, sí. Me estás mintiendo, ¿no? No, no, todo es verdad, todo lo que yo te digo. No me gusta mentir. A poco, a ver, ¿así estoy bien? Sí, así. Ok. Un poco más alto. Así, ok. Oye, si duele. Pasas al otro. Ok. Mira, si quieres te puedes apoyar en mí para que no te... ¿Seguro no te molesta que te toque o algo? Sí, porque hay mucha gente que como que no le gusta el contacto o así. No, no te preocupes. Por lo mismo, soy entrenador para entrar en contacto. No, y luego cuando sudo, suelto como un olorcito y no te molesta. No, no te preocupes. No, no, no. Igual yo estoy sudando, así que no sé si te molesta. ¿Me regalas un chorrito de agua? Es que no traje. Sí, adelante. ¿Quieres agua? Sí, por favor. Ah, gracias. Ya se me está acabando y si quieres, una vez termina. Sí. Oye, creo que hace ratito pasé por aquí y te miré. Sí. Sí. O sí, ya llevo un ratito entrenando aquí. Sí. Sí, sí. Yo no te miré cuando pasaste. No, creo que estaba... Te hubiera mirado si vienes así, tan bonita. De hecho, se me hace muy raro que te portes tan buena onda y creo que dabas bien sangrón hace rato con la señorita que pasó. Yo no, no. Sí, estaba vestida como indigente, yo te escuché. No, solo le dije que estaba ocupada y no podía hablar con ella. Bueno, yo creo como que no me reconoces, pero yo era la muchacha. Es una hipócrita. O sea, cuando venía vestida indigente, me bateaste, o sea, no me viste agua, el agua no se le niega a nadie. Es una grosería. O sea, estoy de acuerdo que es una indigente, no es tu obligación, pero por lo menos hubiera sido un poquito más amable como de, oye, me das chanza. O sea, fuiste bien pedante, grosero. ¿Solo por el agua? O sea, ¿quieres agua? No, ya no quiero nada, gracias. O sea, solo estaba viendo cómo me rechazabas o no. Sí, o sea, a mí el agua no me importa. ¿Qué te pasa? ¿Quieres el bote? ¿Qué te enseñaron en tu casa? ¿No te educaron o algo así? O sea... Ay, sí, mamá, me vas a educar. Pues te hace mucha falta, la verdad. Andamos recontando botes, denme y vas. Eres un grosero, edúcate. Y no tires basura. Qué asco de persona. Chicos, no sean así, por favor. El chico, como si nada, feliz de la vida, sigue corriendo, entrenando. O sea, estoy de acuerdo que no va a hacer nada al respecto. Le valió, o sea, corrió. No pueden ver un par de piernas porque se vuelven locos, pierden la cabeza. O sea, el chico prácticamente se me puso así como de, yo te entreno. Y cuando vine vestida de, pues, de indigente o un poquito más humilde, me rechazo completamente. Simplemente no sean así. Recuerden que todos somos iguales y es muy importante que nos respetemos. Si no tienes ganas de tolerar a alguien, no hace falta que lo humilles. Simplemente dile no, muchas gracias y retírate. O que la persona se retire. Pero es muy importante ser amables y ponernos en los pies de las personas porque nunca sabemos por lo que están pasando. Ok, cuídense mucho. Los quiero ver suscritos, activando notificaciones y comentando. Ok, recuerden que en Instagram estoy como Amy Díaz Oficial. Y nos vemos en Facebook también como Amy Díaz Oficial. Cuídense mucho. Les mando besotes. Sean felices.